Por si me llega la hora De a que mañana voy a disfrutar la vida Porque es prestada y al mal tiempo buena cara Pues pa' la bronca siempre existe solución Y si me llega la hora De que agüitarse no me quejo pues me sobran Las amistades en las buenas y en las malas Siempre han estado no me quejo de la vida Que Diosito me mandó Y si me llega la hora Quiero pasar más tiempo junto a mi familia Hoy no me importa si el trabajo se descuida En este día solo quiero festejar Y si me llega la hora Quiero escuchar que suene fuerte la tambora Quiero un corrido del Merito Sinaloa Y me destapen una chevez Pa' sentirme entre la bola Y si me llega la hora Olviden eso de llevarme veladoras Mejor me llevan por última vez al rancho Donde siempre me miraban Con un bote en mi trocona Y si me llega la hora Y si me llega la hora Y de tristeza se empieza a quebrar mi gente Ahí les encargo Le den un abrazo fuerte Que a pesar de mi partida Me recuerden bien alegre Y si me llega la hora Quiero pasar más tiempo junto a mi familia Hoy no me importa si el trabajo se descuida En este día solo quiero festejar Y si me llega la hora Quiero escuchar que suene fuerte la tambora Quiero un corrido del Merito Sinaloa Y me destapen una chevez Pa' sentirme entre la bola Y si me llega la hora Olviden eso de llevarme veladoras Mejor me llevan por última vez al rancho Donde siempre me miraban Con un bote en mi trocona Y si me llega la hora Y de tristeza se empieza a quebrar mi gente Ahí les encargo Le den un abrazo fuerte Que a pesar de mi partida Me recuerden bien alegre